de fundamentales, hay una pequeña colección de fundamentales bien repartiditos que yo creo que el día de hoy podrían, a menos que porque es día de reversa y normalmente los días de reversa para el intradiario es complicado podría ser una sesión agradable de estar operando por la repartición de sus fundamentales que está digamos bastante bien distribuidita en la jornada de esta mañana del día de hoy tendremos el PMI de la Eurozona, ya salió el de Francia y el de Alemania por lo pronto el de Alemania bastante decepcionante, el PMI de servicios de Alemania quedó en 52.9 ya al final de cuentas esta visión preliminar que anuncian el día de hoy desde el 53.9 que lo estaban esperando y desde el 54 de la previa así que sale más bajo de lo esperado y hay quien le apunta que es la decepción sobre este dato allá en Alemania, el que está provocando que veamos pues prácticamente con todos los pares una pequeña intención de reversal que además salvo el dólar yen creo yo y ahí se podría justificar una sobrecompra o una mala relación de riesgo-beneficio con la siguiente resistencia que creo que sería un argumento más fuerte, salvo ese dato todos los demás tienen niveles de rebote que también justifiquen esta situación por ejemplo la vela insider de la libra el día de ayer que se tuvo está a nadita de una línea de tendencia de corto plazo en el diario en la libra que se rompió la línea de tendencia tiene el soporte del último intento de swing alcista que tuvimos lo mismo con el euro dólar tenemos ahí un soporte aparte de todo semanal pero que también en diario fue generado con un fractal hace una semana y fracción también tiene ahí una razón para estar rebotando algo relativamente similar el cuello medio digamos este mal dispuesto de un posible doble piso del dólar franco que yo creo que no trae potencia para tanto también está generando ahí zona de resistencia para el dólar franco el dólar canadiense desde ayer ya mostraba debilidad pero ese no tiene una zona de resistencia tan inminente o tan inmediata pero está digamos ya desde ayer mostrando escepticismo en la continuación del rally que estuvo presentando el dólar entonces todo esto como que de alguna manera hace un escenario propicio para intentar un reversal vamos a ver cómo van las cosas la verdad es que no está el horno para muchos bollos para muchos riesgos mientras no se arregle el tema de Grecia que hacía el ministro de finanzas de Alemania Wolvenschöbel diciendo o digamos enmarcando un poco lo que eran las declaraciones que al principio en la jornada del día de ayer le decía hacía el portavoz del parlamento de Grecia que decía bueno pues si no llegamos a un acuerdo con los acreedores simplemente el próximo 5 de junio nos vamos a ir por el default y no hay más con el FMI no lo vamos a pagar pues hombre es muy grave que una institución abiertamente ya lo reconozca así y después Wolvenschöbel dice sabes que la realidad es tan distinta ahorita a la que teníamos cuando en el pasado estábamos negociando un rescate para Grecia también y donde yo salí a la prensa a decir pues pase lo que pase Grecia no quedará en default que la verdad ahora se quedó pero bueno Grecia no quedará en default técnicamente pone que vamos el haircut famoso es como una alternativa al default el default todavía es más descarado es simplemente debo no niego pago no tengo y se acabó la cuenta no hay más vuelta a esta historia pues también mientras tengamos eso y no se esté resolviendo es muy probable que veamos cada vez una mayor tensión en el mercado una menor disposición de estar haciendo apuestas de largo plazo en el mercado y esto nos va a dar como consecuencia un mercado que es incapaz de sostener tendencias que es violento por momentos porque hay poca liquidez y entonces cuando alguien mete una posición un poco más grande de lo que el mercado puede asimilar transcurre mucho precio para digamos compensar esa posición entonces todo esto son señales de un mercado que podría estar ralito en medio de este escenario le digo pues tenemos esta situación aparte de lo de Grecia el día de hoy vamos a tener la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria que no creo que vayan a aportar mucha novedad me parece que en este caso pues creo que es claro no el programa está reiniciado está apenas con muy poco pasado reciente entonces a menos de que se registre que hubo alguna discusión o algo así que lo dudo mucho no creo que vaya a generar sorpresas el dato el día de hoy el día de ayer la reserva federal también le decía ayer era un día como de paréntesis empezó importante con las minutas de la reserva federal perdón del banco de inglaterra y terminaba con las minutas de la reserva federal salió al menos lo que la prensa quiso entender o la los el mercado más bien este quiso asimilar al respecto es que pues hay dudas no hay división al interior de la fed de si están listos o no para subir las tasas de interés están así como que expectantes no a ver qué va a pasar con este tema y por lo pronto pues vamos a ver qué es lo que deciden pero ya empiezan a pasar los operadores los analistas la fecha de el primer movimiento de las tasas de interés hacia el alza en eeuu más bien para el mes de septiembre ya no tanto en junio aunque todavía no se quita de la mesa y los periódicos o las declaraciones de los miembros de la fed en sentido de que todavía tienen abierta la puerta para el mes de junio pues obviamente lo único que hacen es generar la incertidumbre pero en realidad yo creo que el mercado no les presionaría mucho a los banqueros centrales para que se apuren en junio sino que más bien sería pues si todo sigue como va y tenemos un fuerte repunte para el mes de septiembre vamos a ver si se toman ese tiempo los miembros de la fed o no pero yo creo que si es probable que se tomen ese tiempo acaba de salir ya el dato del PMI de la eurozona cree usted que el PMI de la eurozona el de servicios quedó en a ver espérame porque tengo aquí mezclado PMI de servicios adelantado para mayo 53.3 53.3 PMI de servicios adelantado para mayo se estaban esperando de 53.9 así que por la caída entre otras cosas de Alemania queda por debajo de lo esperado el PMI de servicios de abril había sido de 54.1 PMI manufacturero de abril fue de 52.0 el de mayo quedó adelantado a 52.1 con apenas un ligero avance el PMI compuesto por lo tanto queda en el de mayo en 53.4 se estaba esperando que fuera de 53.8 queda por debajo en 53.4 también por debajo del PMI compuesto de abril que habría sido 53.9 así que en este preliminar el PMI compuesto y de servicios allá en la eurozona queda por debajo de lo que el mercado se estaba esperando tenemos ya el dato el día de hoy bueno ahí tiene usted parte de lo que va a estar generando el rostro de este de esta mañana del día de hoy tenemos al dólar entre dos digamos bandas interesantes por arriba el nivel de resistencia de los 95.94 que no llegó a tocar siquiera y por abajo el soporte donde estamos ahorita estacionados de los 95.24 25 más o menos que es el que forma los mínimos del día de ayer pero también la resistencia vencida ahora soporte fantasma precisamente de 95.24 es el que se habría generado con los máximos del pasado 11 de mayo y o no que se habría generado y mucho en lo que se habría generado cuando se habría generado a partir de no nosotros vamos a partir de la 準備 exactamente la orden Gracias por ver el video.